Aquí yo traigo Señores Un sabroso guaguantón Y yo traigo Señores Un sabroso guaguantón Para que no baile Dolores Para que no goce Mercedes Para que vacile La gente Miren como Espiro yo Para que no baile Dolores Para que no goce Mercedes Para que vacile La gente Miren como Espiro yo Como no goza la gente Sabroso guaguantón Sabroso guaguantón Sabroso guaguantón Sabroso guaguantón Como no goza la gente Sabroso guaguantón Que rico Que rico Que rico Mi guaguantón Oye mira Ven para que no goce Sabroso guaguantón Pero que rico Pero que rico Bando mami Para que no goce Música 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 Música